Yo no fui una buena hija, porque no supe apreciar todo lo que mi padre hacía por mí. Con el paso de los años, me casé y tuve mi familia. Y yo era la única persona con la que él podía contar. Y lo traté de la manera más injusta y miserable, cuando él más me necesitaba. Fui mezquina cuando debía brindarle un plato de comida, y le daba lo que a nosotros nos sobraba. Pero él me dio una gran lección. Y me di cuenta que para un padre siempre van a estar primero sus hijos. Entonces recordé... Que cuando era niña, nunca me faltó un plato de comida. Aunque eso significaba un sacrificio para él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras caminábamos por las calles de la ciudad, a él le llamaron la atención unos zapatos que estaban en el mostrador. ¡Camine! ¿Qué piensa que tengo plata para estarle comprando sus zapatos? Pero yo reaccioné de la manera más déspota. Ahora recuerdo que mi padre prefirió sacrificarse y seguir usando unos zapatos rotos por comprarme unos nuevos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cierto día, cuando él me pidió que lo llevara a caminar por unas escalinatas, que él siempre frecuentaba, lo traté mal, cuando por su avanzada edad ya no avanzaba a subirlas. ¡Camine rápido, viejo inútil! Pero él siempre me cargaba o me daba su mano cuando yo no podía subirla sola. Papá, perdona, que me he portado muy mal contigo. Cuando tu niña, tú me cuidaste y yo te he pagado con desprecio y maltrato. Y no lo mereces. Perdóname, por favor. Eso y muchas otras cosas más que no supe valorar cuando me convertí en una mujer adulta. Pero ahora me doy cuenta del gran error que estuve cometiendo, al devolverle con maltrato todo el sacrificio que él hizo por mí. Ama a tus padres, trátalos con cariño en vida. Nunca conocerás todo su valor hasta que lo único que te quede de ellos sea su silla vacía.